Una enfermedad autoinmune, como es el caso de la artritis reumatoide, hoy en día gracias a los avances de la medicina no es una condena a perder tu movilidad o vivir con dolor. Si bien esto puede aminorarse gracias a algunos medicamentos, la alimentación y el estilo de vida juegan un papel muy importante sobre la regulación de los síntomas, la modulación de la inflamación y la calidad de vida de la persona que vive con esta enfermedad. En este episodio nos dedicamos a hablar sobre la artritis reumatoide y la alimentación y contestamos preguntas como, ¿qué dice la evidencia sobre el impacto de algunos compuestos bioactivos y alimentos en la modulación de la inflamación, como es el caso de la curcuma, el jengibre, el ajo y otras especies y condimentos? ¿Tengo que quitar el gluten si tengo artritis reumatoide? ¿Qué se sabe de la microbiota y su relación con la artritis reumatoide? Estas y más preguntas contestamos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que afecta a millones de personas en todo el mundo. Aunque los tratamientos médicos convencionales pueden ayudar a aliviar los síntomas, el abordaje en una condición integrativa es mucho mejor para poder tratarlos. Y dentro de esto se ha visto mucha relevancia y hay un gran interés sobre la alimentación. De hecho, cada vez hay más evidencia que sugiere que la dieta y los hábitos alimentarios pueden influir en la inflamación y en la salud en general, incluyendo, claro, la salud articular, que es el caso del tema que vamos a hablar hoy. En el caso de la artritis reumatoide se ha demostrado que hay ciertos alimentos que pueden aumentar el estado inflamatorio, otros que pueden ayudar a modular esta respuesta inflamatoria. Y además hay algunos nutrimentos en particular que pueden ser beneficiosos en la salud articular. En este episodio vamos a profundizar en la relación que existe entre la artritis reumatoide y la alimentación y cómo podemos utilizar la dieta y los hábitos alimentarios para ayudar a minificar un poquito la presencia de estos síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta condición. Y para hacerlo me encuentro muy bien acompañada de Ileana Acevedo, ya es nutrióloga, y será nuestra compañera en empezar a trabajar y contar con este tema que de repente siento que no es muy hablado en las redes sociales y que es muy importante porque sí hay gran cantidad de personas que lo viven y que se puede afectar la calidad de vida de muchas personas en mucho ámbito. Ileana, bienvenida. Muchas gracias por decir que sí esta entrevista. Hola Gris, muchísimas gracias a ti por invitarme. Para mí es un honor estar en tu podcast porque lo he escuchado y es muy agradable estar aquí platicando contigo. Muchas gracias, qué gusto que vas a ser nuestra guía para este tema. Y a mí me gustaría que nos adentraras un poquito en por qué para ti es un tema en el que te sientes sensible. Yo creo que en las diferentes áreas de la nutrición nos vamos sensibilizando más a ciertos temas, los estudiamos de repente un poquito más, y casi siempre viene de una cuestión personal o familiar que nos lleva a aprenderlo un poco más. ¿Cuál fue la razón que a ti te sensibilizó más a este tema? Sí, justo como dices, en mi caso es una cuestión familiar. En mi familia mucha gente tiene enfermedades autoinmunes, o sea desde mi abuela, sus primas, sus hermanas, mi mamá, mi tía. Entonces como que si bien no es la principal razón por la que estudié nutrición, si ya estando en la carrera de nutrición, pues es algo que en lo que me he enfocado mucho como para tratar de ayudarlas dentro de lo que se pueda. Y bueno, en general también me ha gustado mucho este tema y yo también tengo otra enfermedad autoinmune que no es artritis reumatoide, pero pues cada vez se estudia más. Entonces creo que sí es muy, muy importante este tema para mí principalmente por eso, por mi familia. Ayúdame a poner las bases. ¿Cuál es la definición o cómo se ve, cómo se siente, cómo se manifiesta la artritis reumatoide? Ok, pues bueno, la artritis reumatoide es parte de las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades en donde el sistema inmune, que es el que nos ayuda a protegernos contra infecciones o contra el cáncer. Yo siempre le digo a los pacientes que es como los soldados para un país. Bueno, si los soldados son los que nos protegen de agresores externos, pero por X o Y razón, se vuelven locos estos soldados y entonces nos empiezan a atacar a nosotros mismos. Ok, entonces en el caso de la artritis reumatoide, lo que afecta principalmente es a las articulaciones o a una capa que es la membrana sinovial de las articulaciones y entonces como las ataca, pues se inflaman y causa todos los síntomas más comunes de la artritis reumatoide, que no sé si los han visto, pero son pues inflamación, por ejemplo, en los dedos, principalmente en las manos y normalmente en esta enfermedad pues viene todo muy parejo, ¿no? O sea, si se inflama la mano izquierda, también la derecha, ¿no? O si se inflama el tobillo derecho, también el izquierdo, pero principalmente se presenta inflamación. Si la persona no se atiende o también es muy grave, puede presentarse deformidad y pues también algunas discapacidades y también se considera que se puede atacar a otros órganos como pulmones, corazón, ojos, pero lo que más se ve o lo más típico es, son las manos, por ejemplo, de adultos mayores es muy común ver sus manos como un poco chuecas, ¿no? Y muy inflamadas de las falanges. Entonces lo que ataca el sistema inmunológico en esta enfermedad es la membrana, mencionabas ahorita, ¿no es el hueso? No, es la membrana. Es la membrana. Entonces es en la parte donde está la articulación, por eso vemos como estas deformidades ahí entre donde se unen los huesitos, ¿verdad? Es ahí donde se ve más y donde también provoca mucho dolor. O sea, esta inflamación va de la mano de dolor, a veces enrojecimiento y obviamente esto puede ir afectando la calidad de vida de la persona, ¿no? Considerando en que le puede ser doloroso cargar, tocar, si le gustaba a lo mejor tejer, coser, ya puede ir dificultando mucho el hacer este tipo de actividades y, por supuesto, no podemos olvidar lo duro que es vivir con dolor. O sea, el manejo del dolor en cualquier área es de las cosas más difíciles porque afecta mucho en la parte emocional, social y la calidad de vida per se de una persona que vive con dolor. Entonces, regularmente en este tipo de enfermedades sí hay dolor, inflamación de manera constante. Y ya lo platicabas ahorita cuando contaste la condición de tu familia, ¿no? Y me llama la atención que hablas de tías, primas, o sea, todas en el género femenino. ¿Hay alguna asociación al respecto de a ver qué pasa? ¿Por qué es este linaje femenino? ¿Hay algún factor genético que esté favoreciendo a las enfermedades autoinmunes, como es el tema de la artritis reumatoide? Pues sí, dentro de los factores de riesgo se asocia que una mayor prevalencia en mujeres, o sea, como un 90% de las personas, pero que tienen en general enfermedades autoinmunes, no solo artritis reumatoide, sino como que enfermedades de este tipo, en general, perdón, este tipo de enfermedades, da más en las mujeres. No se sabe exactamente por qué. Lo que se considera es que muy probablemente, pues, por los estrógenos, por los cambios hormonales que hay más en las mujeres, pero sí le da a algunos hombres, o sea, entonces no se puede especificar si es solo por eso, pero es principalmente por ahí. Y sí hay también alguna asociación con ciertos genes, pero es que son genes que también pueden estar en los hombres. Entonces, ahí es en donde no se sabe si juega el papel la epigenética, en donde los estrógenos hagan que estos genes se activen, o el estrés, o pues igual ahí también hay factores socioeconómicos que se asocian con estas enfermedades. Entonces, pues, también sabemos que, pues, las mujeres en el sistema patriarcal, perdón, pues, también sufrimos más opresión o estrés o cosas así. Entonces, como que pueden ser muchos factores, pero sí justo mucho más en las mujeres. Y como ya lo mencionas, en todas las enfermedades autoinmunes, y digo, no lo podemos descifrar todavía, todavía la ciencia no dice, sí, este es un factor, pero en temas de edades, también el rango de edad en el que se tiende a ver a mayor escala, yo no es una característica exclusiva, pero se presentan principalmente entre los 30 y los 50 años, y más en mujeres que en hombres, como ahorita lo decíamos. Entonces, sí nos hace pensar que a lo mejor está asociado a estas cuestiones hormonales, ya que esta etapa sí es una etapa todavía considerada en donde están estas variaciones importantes en las hormonas, ¿no? Y a mí me gustaría hablar un poquito de las cifras, porque yo mencionaba en la introducción que afecta a millones de personas, y habrá, como son este tipo de enfermedades muy silenciosas, siento yo que la gente vive en silencio muchas de las enfermedades autoinmunes, la gente no estamos tan sensibles a entender que sí son millones, que sí son millones de personas, no es una ahí por ahí de vez en cuando, ¿no? En una familia regularmente, si lo tiene uno, lo tiene alguien más. Entonces, me gustaría hablar un poquito de las cifras. La OMS habla de que la artritis reumatoide afecta entre 1 y 1.5 de la población mundial, en porcentaje. Entonces, si lo vemos, a lo mejor algunos dirán, ay, es el 1.5, no es tanto, ¿sí? Pero si lo vemos en millones de personas, esto afecta a más de 34 millones de personas con discapacidad permanente. O sea, puede llegar a afectar a que esta persona no trabaje, a que esta persona requiera de un cuidador, y a más de 140 millones con discapacidad temporal a causa de estas enfermedades. O sea, sí necesitamos sensibilizarnos como población en general en cómo puede afectar la calidad de vida y, por otro lado, los profesionales de la salud desde diferentes áreas a cómo abordarlo. Porque no es uno por ahí de vez en cuando, no. Son muchas personas y se ve cómo afecta en tema de capacidad para poder hacer sus acciones normales. A mí me gustaría que antes de que entremos a hablar más de la nutrición, hablemos de cómo afecta. Si nos vamos a sensibilizar, ¿tú qué tienes a lo mejor como cercanía con pacientes con enfermedades autoinmunes, familiares con enfermedades autoinmunes? Mencionas que tú misma lo tienes. ¿Cómo afecta o cómo impacta? O sea, ¿cómo la vemos? ¿Vemos dolor? ¿Llega a afectar la salud mental? ¿Cómo afectaría? Pues yo diría que sí puede afectar todo, pero también en esta enfermedad y en general en varias enfermedades autoinmunes, como que hay pacientes, ¿sabes? O sea, sí tienen muchas personas una enfermedad, pero a todos se les manifiesta de manera diferente. Entonces, por ejemplo, ahí afortunadamente sí he visto un gran avance en la medicina. O sea, sí se ha avanzado muchísimo en el entendimiento de esta enfermedad. Y te doy un ejemplo. Mi abuela sí se quedó discapacitada. Por ejemplo, sí estaban sus manos muy chuecas, ya había perdido mucha fuerza, le costaba trabajo cocinar, que era algo que le encantaba. Una de sus primas le dio muy fuerte, porque le dio desde muy joven, o sea, como a los 15 años, nunca pudo trabajar, siempre estuvo en una silla de ruedas. Pero, pues, ¿ahí de qué época te hablo? Pues, no sé, como de 1960, 70. Y entonces, ahí sí el impacto era muy fuerte, pero en la actualidad, por ejemplo, mi mamá está súper bien. O sea, no tiene las manos deformes, puede hacer sus actividades de la vida diaria. Quizás si te fijas mucho, pues se ven un poco inflamadas sus manos o cosas así. Pero creo que afortunadamente ya han avanzado mucho las terapias y, pues, sí, claro que va a afectar en que tienes que estar constantemente tomando medicamentos, acordarte de ellos, en que te tienes que estar revisando cada seis meses o un año para ver que estén bien todos tus órganos, para ver que los medicamentos no hayan afectado otras cosas. O sea, como en estar más pendiente de ti, tienes que revisar el corazón, los pulmones, todo. Que realmente, pues, todos deberíamos hacer eso, ¿no? Pero, pues, si tienes una enfermedad, creo que eres más consciente al respecto. Puede afectar en que quizás tengas un poco menos de energía o pierdas más masa muscular, pero creo que ya cada vez afecta mucho menos la calidad de vida de quien la padece, afortunadamente. Sí, está parte del avance que ha tenido, ¿no? Y creo que también de la información, lo poderosa que es, porque a lo mejor a tu abuelita, tal vez no llegó con este diagnóstico de manera tan temprana, a lo mejor no se le diagnosticó entre los 30, 40 años, probablemente se le diagnosticó ya entre los 50, 60, y todo este tipo de cosas. Un diagnóstico tardío también puede afectar a que no se tenga un tratamiento adecuado de manera oportuna y a que ya haya deformación en sus articulaciones, que ya haya mucho dolor, y obviamente esto es lo que va incapacitando. Entonces, creo que lo importante de la información es eso. Y eso hacemos, ¿no? O sea, las redes sociales, un podcast es informativo, nunca es una recomendación personal, eso se hace en una consulta, pero el tener la información puede ser el detonante de que la persona se acerque con un profesional y diga, ah, entonces no es normal que porque mi mamá, mi hermana, mis tías tenían estos, esta deformación, esta inflamación, no es normal, no es parte de la edad, puede ser algún diagnóstico que no se ha dado, ¿no? Entonces, también entender que los contextos sociales son muy distintos. Mencionabas tú hace rato cómo las personas que viven en condiciones de más vulnerabilidad, en temas económicos que a lo mejor no tengan servicios de salud tan disponibles, pues sí se puede llegar a una discapacidad y obviamente entre más discapacidad se tenga para hacer tus acciones diarias, sí podría llegar a afectar en cuestiones sociales y mentales. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el adulto mayor que lamentablemente a veces no fue tratado de manera oportuna o se fue empeorando por muchas cosas y va quedándose en un asilo, menos movilidad y va afectando también a su condición cognitiva y desarrollo social. Hay una interacción que a mí me parece muy interesante sobre la nutrición y las enfermedades autoinmunes, que hoy todavía la investigación no es concluyente en la mayoría de los casos, pero que sí nos empieza a decir que es un área de mucha relevancia y que de ahí empieza mucho de la conexión que hay entre la nutrición y la inflamación y es la microbiota. Platícanos un poquito esto, ¿cómo puede haber esta conexión entre enfermedades autoinmunes como es el caso de la artritis reumatoide y la microbiota? Pues ahí justo me puse a investigar obviamente en general para mis pacientes, pero también algo más actualizado para el podcast, pero si es muy joven todavía lo que se sabe al respecto, de hecho no se sabe si, o sea, hacia dónde es la direccionalidad de esta interacción, por ejemplo, si las alteraciones en la microbiota pueden favorecer las enfermedades autoinmunes o al revés, o creo que más bien ahí entre las dos se pueden potenciar, o sea, si hay una asociación de que, por ejemplo, las personas con artritis reumatoide, que es lo que estamos hablando en este caso, pues puede verse más afectada su enfermedad si tienen alteraciones de microbiota desde la bucal, o sea, pueden presentar más gingivitis, más infecciones bucales, es muy común el síndrome de intestino irritable en las personas con artritis reumatoide, ya hablando más en la microbiota del intestino y pues también cuando se presentan estas condiciones hay algo de disbiosis que también favorece mayor formación de citocinas proinflamatorias que pueden provocar un poco más de síntomas, pero también al mismo tiempo los medicamentos que toma esta gente pues afectan también en la microbiota, entonces ahí no se sabe bien como cuál es la direccionalidad si primero la microbiota se vio alterada y eso favoreció la artritis reumatoide o los dos, pero sí definitivamente es algo muy importante modular en estas personas, o sea, tratar de que tengan una microbiota lo más saludable que se pueda que ahorita no se sabe a ciencia cierta que es una microbiota saludable porque hay miles de bacterias y entonces más o menos hay algunas que se ve que crecen más en estas personas con artritis reumatoide pero pues todavía estamos un poco en pañales en este aspecto. Sí, el encontrar como a ver si es la asociación o sea, de dónde empezó el caminito es todavía algo muy complicado lo que creo que ya tenemos un poco más claro es la participación que tienen los ácidos grasos de cadena corta sobre la modulación de la inflamación y esto no es exclusivo solamente de cuando hay artritis reumatoide pero si la inflamación es una de las condiciones que produce más dolor y que es muy presente sí puede ayudarse a modular un poco cuando se tiene una mejoría importante en la microbiota sobre todo si ya viene acompañada de otra sintomatología ¿no? Estos ácidos grasos de cadena corta son resultado de la fermentación de la fibra dietética que se fermenta gracias a la presencia de microorganismos en nuestro en nuestro aparato digestivo y que esto sí podría una buena presencia de ácidos grasos de cadena corta como es el ácido butírico butirato podría ayudarnos a aminorar un poquito los síntomas pero ¿qué podríamos hacer al respecto? o sea ¿qué significaría el haber necesitamos tener una buena producción de ácidos grasos de cadena corta? ¿cómo se podría traducir en temas de alimentación? pues en los estudios lo que más se ha evaluado justo para este tipo de pacientes son las dietas mediterráneas entonces que ahí también es muy complicado decir todo es por este mismo camino del ácido graso de cadena corta o de este graso porque al final pues somos seres complejos que no comemos solo uno treinta o solo la fibra sino que la fibra pues justo está en los alimentos de origen vegetal y los alimentos de origen vegetal aparte de tener fibra tienen antioxidantes tienen muchas vitaminas tienen muchos minerales tienen muchos compuestos bioactivos entonces pues como que todo está junto ¿no? entonces pero más específicamente lo que dices de de incluir más fibra en que pueda producir estos ácidos grasos de cadena corta pues se podría ver como una alimentación en general saludable pero lo que más ya estoy es una alimentación de estilo mediterráneo que este tipo de alimentación pues lo que más tiene son alimentos de origen vegetal o sea se considera que es mayormente no vegetariana o sea si incluye si incluir carnes pero principalmente blancas o sea por ejemplo pescado es de lo que más se recomienda también por el omega 3 o pollo pero muchas más verduras o sea si todos los días por ejemplo las recomendaciones de tres tazas de verduras al menos o y además dos tazas de frutas que en consulta seguro tú también ves que muy poca gente la verdad de esta recomendación si no es porque ya pasaron por un nutriólogo anteriormente también incluir granos como avena frijoles lentejas garbanzos y también incluir semillas como nueces almendras pistachos cacahuates semillas de chía semillas de linaza y todo eso tiene mucha fibra pero también otros nutrientes que se ha visto que pueden ayudar a disminuir estas hormonas proinflamatorias que están muy presentes en la enfermedad de artritis reumatoide actualmente también algo que veo mucho yo relacionado a esta parte de la microbiota es que sobre todo en relación a la nutrición funcional y la medicina funcional hay quienes ya se atreven a decir que hay que quitar el gluten como una de las estrategias en las enfermedades autoinmunes yo creo que esta recomendación así tan genérica puede ser un tanto no muy favorable porque hay que encontrar si efectivamente es una de las razones que están aumentando esta parte de la inflamación o no aunque si hay muchas personas con enfermedades autoinmunes en este caso con artritis reumatoide que se pueden beneficiar de disminuirlo entonces aquí es personalizar esta recomendación ¿tú qué opinas al respecto sobre el gluten las sonalininas qué pensarías ahí al respecto después de haber compartido 10 maravillosos episodios a lo largo de esta temporada es momento de que cerremos juntos la temporada 9 de ser nutritivo podcast y para mantener la bonita costumbre lo haremos en vivo dentro de instagram en las redes sociales de ser nutritivo podcast junto a brandías guillermo muñoz mariana orellana y tú que eres parte de nuestra comunidad de seres nutritivos el tema que nos reúne las grasas buenas o malas prepara tus preguntas y acompáñanos a cerrar esta temporada el miércoles 29 de marzo del 2023 a las 8 de la noche horario de méxico nos acompañas este episodio será publicado y estará disponible en las diferentes plataformas a partir del 30 de marzo del 2023 pues sí yo estoy muy en contra de generalizar como tú dices o sea porque en general hay más de 20 enfermedades autormonias y como decíamos ahorita pues aún dentro de una misma como es la artritis reumato pues todos tienen sensibilidades diferentes manifestaciones diferentes algunos se controlan muy bien algunos no tanto en cuanto a la evidencia pues hay pocos estudios acerca en los cuales les quitaron el gluten a algunas personas con artritis reumatoide y algunos sí se ven beneficiados como dices pero sí yo soy mucho más de personalizar por ejemplo si a mi mamá le quito el gluten se muere ¿sabes? o sea le da mucho más estrés porque ella ama el bolillo ama las pastas aman los panes entonces pues creo que también es ver un poco más allá de solo el gluten sino también el bienestar general de la persona tanto psicológico como sí perdón psicológico como social etcétera sí a lo mejor si efectivamente ves que el paciente que tiene una enfermedad autoinmune o artritis reumatoide está teniendo una respuesta mucho más exacerbada a un proceso inflamatorio cuando consume muchos de estos alimentos a lo mejor en lugar de prohibirlo por completo pues es bajar la cantidad que no se vuelva la única fuente presente de cereales principalmente que no sean siempre el trigo la cebada el centeno la papa sino ir buscando también otras opciones porque también sí pasa que no nada más es la cuestión del gluten sino que sí puede aumentarse la permeabilidad con otros cereales pero no es el caso de todas las personas yo siento que esto de generalizar y decir tienes una enfermedad autoinmune entonces se quitan este grupo de alimentos tiende a ser muy peligrosa porque va llevando a restricciones que una no son sostenibles la otra va generando conductas de riesgo y las personas luego terminan comiendo una lista de 10 alimentos nada más que va aumentando más el problema porque si ya decíamos que todavía no sabemos si efectivamente el problema es que empieza porque la microbiota está desbalanceada y entonces ocurre una enfermedad autoinmune o la artritis reumatoide o que aumenta porque está teniendo una disminución en el consumo de la variedad de alimentos entonces quitar por quitar a todas las personas porque tengan artritis reumatoide el gluten o disminuir los cereales sería algo que podría afectar la variedad y por ende podría afectar también la microbiota entonces sí hay que comprender que puede haber una conexión para algunas personas la observación es parte vital o sea porque todavía el reconocer si el gluten te hace daño a ti o no las pruebas que hay para cuestiones de tolerancia de sensibilidad al gluten todavía no son muy precisas y también la otra cosa es que no son económicas no todas las personas tienen acceso a ello la precisión es muy baja para el costo que tienen entonces a lo mejor algunas personas que ya intentaron con procesos de eliminación porque si están teniendo alguna respuesta y todavía no identifican que es podrían serles útiles siempre y cuando no afecten su estabilidad también económica y creo que esto va afectando y va siendo una bolita de nieve pero si además déjame agregar algo ahí perdón antes de que se me vaya pasemos a lo siguiente además las cosas sin gluten son más caras y además también sabemos que una microbiota sana es más sana cuando hay más variedad entonces pues también estar quitando nada más por quitar pues tampoco es tan buena opción sí puede llegar a ser aparte de caras son luego tienen otras cosas añadidas luego tienen más azúcar luego tienen más grasa entonces pues creo que no es la única forma sobre todo cuando nada más es como el quitar y no hacer educación porque hay alimentos sin gluten que sí son naturalmente sin gluten y que no necesariamente tendría que ser caro pero al haber una creciente demanda también hay una creciente en la parte de la producción de alimentos sin gluten que va muy de la mano de mercadotecnia y que va aumentando los precios de estos productos entonces sí importante no generalizarlo aunque habrá quienes te digan a lo mejor yo sí noté diferencia ahí cuando lo quité que lo haya notado esta persona no significa que tú también lo tengas que quitar que te hayan dado un diagnóstico de artritis reumatoide no es una sentencia que tú tengas que quitar este tipo de alimentos sobre todo si no lo haces acompañado de un profesional que te ayude a ir identificando a veces sí son necesarias estas dietas de eliminación temporalmente y debo ir introduciendo y a veces ni siquiera es necesario empezar desde ahí ¿no? hay algunos compuestos bioactivos que son muy interesantes en tema de la alimentación y que muchas veces la gente va empezando como a recomendar y es que a mí me decían que la curcumina es muy buena para la inflamación yo creo que esta es de las más famosas ayer justo vi un reel que decía de la curcumina y la inflamación esos algoritmos son muy buenos para poder encontrar lo que uno lo que uno está buscando ¿no? ¿qué hay de evidencia? realmente en evidencia científica ¿qué hay al respecto del uso de la curcumina que es un compuesto activo de la cúrcuma para trabajar la inflamación en la artritis reumatoide? sí cada vez me sorprende más la cúrcuma o sea la han estado estudiando y por ejemplo para osteoartritis y ya hay como evidencia que mil bueno un gramo al día puede ayudar a los síntomas ahorita sí igual me puse a buscar para darles información actualizada y pues hay como un estudio en humanos o sea la mayoría hasta ahorita son en ratas y pues en las ratas sí se ve que disponen las citocinas proinflamatorias y en personas justo me puse a buscar en este estudio en humanos y se vio que mejoró un poco el el síntoma de en las mañanas en las personas con artritis reumatoide es más común que tengan ahí se me fue en español sí como entumecimiento sensación de dolor no rigidez en sus manos rigidez rigidez la rigidez matutina exacto como que esa rigidez es más en la mañana y conforme avance al día ya se van sintiendo mejor pues sí mejoró en este estudio de humanos la cúrcuma pero pues solo es un estudio con fue como con 40 personas que son poquitas yo la verdad es que si el compuesto no le afecta a la persona sí les recomiendo por ejemplo agrega leche dorada o si puedes cocina con cúrcuma porque hasta ahorita pues no se ha visto que afecta la salud y es muy poco probable siempre y cuando no sea en suplemento y al contrario les puede ayudar mucho entonces no hay suficiente vivencia como para que les diga si la cúrcuma o la cúrcumina es lo mejor que pueden tomar y seguro les va a mejorar todo pero si la pueden agregar a sus platillos creo que es una buena opción siempre y cuando pues revisen bien la etiqueta el producto y todo porque también desafortunadamente hay muchas cosas naturistas entre comillas que luego venden para artritis reumatoide pero hay hay algunos que si tienen corticosteroides entonces si es importante ver eso porque luego les puede provocar otras enfermedades como síndrome de pushing por ejemplo o igual si mejoran sus síntomas pero les afectan otras cosas entonces siempre con las cosas naturistas pues revisar que sea pues sí cúrcuma de verdad si pueden comprar la raíz se puede comprar en el mercado y esa así como el jengibre aunque a veces el tomar la cantidad ¿tú crees que sea suficiente o fácil de cubrir en solo alimentos? no ¿verdad? el llegar al gramo completo no es tan fácil solo o sea tendrías que tomar leche dorada muchas veces en el día y a lo mejor los dientes acabarían amarillos y habrá otras afectaciones por ahí para cubrir la cantidad sin embargo lo que sí es importante o siento yo o sea que no nos podemos cambiar de tema sin hablarlo el tema de la curcumina tiene efecto a largo plazo o sea no sustituya que tomes los medicamentos que te ayudan a modular la inflamación si puede ayudar a bajar la inflamación pero casi todos los estudios mencionan en un periodo mínimo de tres meses de toma continua entonces no es como me echo mi lechita dorada hoy y ya mañana no tengo inflamación o en la noche ya no puedo mover tan fácil ¿no? sí exacto o sea con todos los suplementos nutricionales pues lo importante es que sean de calidad que sean la dosis adecuada si es que quieres llegar a un a algo terapéutico y que sea constante porque si es un día sí ocho no pues entonces no va a funcionar pero de algo que sí también hay más evidencia es el omega 3 mucha más a ver platicanos del omega porque sí ese por ejemplo en dosis de dos gramos es como la que se ha visto que puede ayudar más con los síntomas igual como tú dices al menos tres meses o también incluirlo más en alimentos como pescados como sardinas como salmón como boquerones aunque esos no son tan comunes yo les digo más los que están en el súper y ese pues sí se ha visto que ayuda mucho a los síntomas de los pacientes que tienen artritis reumatoide porque disminuye mucho las hormonas proinflamatorias y entonces también a la larga eso ayuda a que tengan una mayor calidad de vida definitivamente y también pierden menos músculo y las personas se sienten mejor entonces ese sí es algo que es más seguro que les recomiende porque también luego de suplementos buscamos muchos y también estarse suplementando más las medicinas que te tienes que estar tomando más todo esto entonces sí puede ser muy abrumador entonces yo prefiero recomendar como lo que ya más se ha visto más que si funciona y también luego pueden ser caros porque ahorita me acordé que hay un suplemento que sí cumple con el gramo de curcumina pero cuesta mil pesos entonces y lo vas a tomar tres meses mínimo y probablemente sea mucho más tiempo entonces también qué tan viable es que lo puedas sostener esa recomendación por mucho tiempo o sea sí sí los hay pero a ver súmale a que a lo mejor va a ser tus medicamentos las idas al doctor los estudios la visita al reumatólogo el tema lo mejor de estar tomando el suplemento extra no es barato buscar un suplemento de buena calidad no es barato y sí es importante que busquen estos suplementos de buena calidad porque encuentras omega 3 lo hemos platicado me recuerdo ahorita que en el episodio del tema hablábamos del pelo también hablábamos de omega 3 pensamos es que hasta en el catálogo ya viene o sea los catálogos que venden la vecina ya vienen omega 3 hay mucha evidencia de que es un suplemento y un nutrimento porque no necesariamente es en forma de suplemento muy importante para la salud sobre todo cuando hay un estado proinflamatorio que así estamos viviendo o sea el estrés el mal dormir la mala alimentación la poca actividad física son factores que están sumando a que estemos inflamados y que obviamente si tú estás inflamado y tienes una condición autoinmune pues todavía los síntomas se van a exacerbar muchísimo más pero la calidad del suplemento sí es importante sobre todo en temas como el omega 3 es básico y también en la curcumina porque ahorita hacías mención de que a veces les agregan otros compuestos que no deberían de estar en un suplemento los suplementos en México y en muchos países son muy poco regulados y de repente les meten para que baje la inflamación son medicamentos que deberían de ser súper controlados y la gente siente mucha mejor y entonces lo empieza a recomendar al vecino al primo y ojo porque de aquí pueden surgir muchas otras enfermedades como ahorita mencionabas sí y respecto al omega también pensaba yo algo muy parecido con lo de la cúrcuma si a lo mejor comes salmón comes trucha pues vas a alcanzar tus dos gramos o tu gramo pero también se vuelve muy difícil estar sosteniendo comer salmón trucha y estos alimentos diarios entonces a lo mejor sí podría ser uno de los suplementos básicos en las personas que tienen una artritis reumatoide sí además como ya es más estudiado y como dices hasta en la sopa ya lo ponen pues es más barato o sea si hay si hay opciones como no sé de 350 pesos que son muy buenas de 400 y esperemos que con la curcumina igual lleguemos a eso en algún momento o sea que sea más sencilla su producción que sea de calidad y que mejore el precio y a veces podría ser a lo mejor también en mezclar ¿no? tal vez puedes obtener el beneficio de la curcumina en tu leche dorada de la mañana ¿qué tal el del jengibre? por ahí que lo pongas como especie a la hora de la comida el jengibre también tendría algo de evidencia en relación a la artritis reumatoide ¿sabes que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? si estamos dentro de tu lista califícanos con 5 estrellas esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad ¿cómo hacerlo? ingresa al perfil de ser nutritivo podcast en Spotify a un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice calificar este programa califícanos y ayúdanos a crecer ahora sí regresamos al episodio pues fíjate que ese no encontré ¿no? no encontraste tanto sí no encontré tanto no sé si tú has visto algún estudio pero yo encontré principalmente la cúrcuma la canela también pero un estudio o sea esto que te digo es un estudio eso quiere decir que no es todavía suficiente información como para decir dosis cantidad tiempo de uso qué mejorías van a tener etcétera o sea encontré de la canela de la safran y que sí podían igual mejorar algunos síntomas en las personas que tienen artritis reumato y no estaban tan mal hechos solo que eran en poca gente como 40 personas 20 o cosas pero no sé no sé qué opinas tú al respecto digo a mí me parece perfecto y claro que tenemos que basarnos en evidencia científica los que nos dedicamos a la salud pero de repente está siempre esta leyenda al final de los artículos ¿no? de hace falta más investigación yo creo que la ciencia siempre va a hacer falta más investigación y no podemos esperarnos 20 años en una persona que a lo mejor tiene un dolor muy alto o la inflamación para poderle decir ¿sabes qué? espéranos 20 años a que la ciencia nos diga si ya cuando sí reconocemos que hay ciertos compuestos de los alimentos que no generarían daño tomado no suplementado porque si no se conoce una dosis suplementada para ese efecto buscado pues tampoco sabemos si podría tener otros efectos negativos pero decirle a alguien oye incluye azafrán en tu incluye más especias y condimentos más jengibre más cúrcuma diario tampoco te vas a pasar de la dosis ya estudiada o sea difícilmente le vas a poner más del gramo decíamos que no se puede tan fácil no lo vas a tolerar te va a picar te va a dar tos o sea va a ser muy complicado y sí podría tener algunos efectos fíjate que lo que yo encontraba fue un estudio sí es muy pequeño volvemos todavía no son concluyentes pero sobre el jengibre los gingeroles que sí pueden ayudar a disminuir el dolor o sea el proceso inflamatorio volvemos a este punto del dolor que es de las cosas más difíciles de tratar cuando la gente tiene un manejo del dolor diario del ajo también que sí puede ayudar a disminuir la inflamación esto la mayoría ha sido en ratones y mucha gente que a lo mejor no lee estudios científicos dirá ¿por qué en ratones? hay mucha similitud en el metabolismo en los ratones que en los humanos pero no quiere decir que podemos poner una recomendación o una información que ya se vio en ratones tras ponerla a un ser humano pero sí nos habla de que entonces cocinar con ajo como se hacía antes que ya lo empezamos a dejar de usar de repente picar tu ajito podría hacerte útil no necesariamente tomar el suplemento pero sí empezar a incluirlo o tú ¿qué piensas? pues sí justo siempre tengo ahí como mi angelito y mi diablito diciéndome pero no hay suficiente evidencia pero no le va a hacer nada a nadie o sea estudié una maestría en ciencias y ahí me dirían no, no puedes recomendar nada que no tenga suficiente evidencia pero luego sí tienen que pasar como 300 años para que algo tenga suficiente evidencia y pues creo que sí es suficiente evidencia saber que hemos cocinado toda la vida con ajo y que nadie se va a muerdo por cocinar con ajo por agregar jengibre entonces yo igual pienso como tú que es lo que decía de la cúrcuma hasta tu leche dorada o sea igual lo que sí no haría sería mandar un suplemento súper concentrado si no hay suficiente evidencia porque luego sí pueden tener efectos secundarios como por ejemplo el omega 3 en ciertas dosis pues también es anticoagulante y si la persona aparte con las enfermedades autoinmunes sabemos que van acompañadas de otras cosas y la persona toma anticoagulantes por X o YS o Z y además le provoca mayor efecto anticoagulante el suplemento de omega 3 entonces ahí sí no me atrevería como a mandar megadosis o dosis muy concentradas de ciertos compuestos pero sí como dices cocina con azafrán además las especias en general son muy buenas las hemos usado toda la vida y como te decía ahorita pues nadie se ha muerto por usar especias pero pues sí también evaluar cada caso porque por ejemplo el ajo pues sí es un alimento alto en FODMAP y si las personas con artritis reumatoide tienen más comúnmente síndrome de intestino irritable pues habrá quienes si les provoque un poco más de síntomas entonces pues solo ahí por eso siempre acérquese a su nutriólogo nutrióloga de confianza hacerlo personalizado sí regresando un poquito a los ácidos brazos de cadena corta ahí hay una relación con tomar algunas fuentes de antioxidantes o polifenoles como en el té verde ¿tú qué pensarías al respecto en esto para poder ayudar un poquito a modular la inflamación? sí el té verde también tiene algunos estudios de que ayuda a disminuir las citocinas proinflamatorias igual entonces también es una buena opción el té verde principalmente el café también lo han estudiado pero ahí son efectos contradictores como que en algunos se ve que ayuda y en algunos se ve que no ayuda pero pues para consumir menor bueno igual una buena cantidad de antioxidantes y menor cafeína o teína pues el té verde sí también creo que es algo que le recomendaría a la gente sí y ahorita que hablamos como de estos alimentos o compuestos bioactivos de los alimentos pues a lo mejor no tienes que irte a comprar el suplemento solamente incluirlos en tu alimentación ¿no? como de vez en cuando no pensar que el alimento va a ser tu medicina creo que también está híjole esta frase puede ser muy fuerte y puede llevarnos también a de repente como rezagar la importancia del medicamento en una enfermedad autoinmune el medicamento también es importante que tu alimentación te ayude a modular la inflamación o sea cuidar que la alimentación no vaya en contra o aumentar los síntomas pero de ahí a decir que este sea tu medicamento o esta sea tu medicina puede ser muy peligrosa esta frase que se repite tanto sí no 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 va a suplir nunca al medicamento que les estén dando porque ya no les conté pero justo por eso mi abuela se puso peor porque no se tomaba sus medicamentos sí y ahí ya fue como en años más recientes como hace 10 años que sí ya había medicamentos y todo y entonces sí todo esto es como para ayudar a veces por ejemplo sí se puede disminuir la dosis de medicamentos si tienes buenos hábitos si no fumas si comes suficiente fibra bastantes vitaminas minerales antioxidantes o sea eso puede hacer que tu enfermedad se controle más fácil que quizás no necesites tantos medicamentos o al menos tantos antiinflamatorios ¿no? como que a veces los dan en algún periodo bueno siempre los médicos buscan que no sea el único medicamento a veces no se puede quitar pero sí se puede ir disminuyendo la dosis de corticosteroides en estos pacientes entonces pues agregar todo esto sí podría ayudar a que se disminuya la dosis pero siempre el médico o la médica o quien los atienda va a ser quien defina esta parte ¿no? Sí fíjate que en esto de las enfermedades autoinmunes ahorita recordaba un paciente que me decía es que entonces ¿estoy mejor o no estoy mejor? digo que de repente pensamos en las enfermedades autoinmunes y las comparamos como si fuera una gripa como una infección viral o una infección bacteriana como voy a ir al doctor para curarme o sea no se curan entender que no se curan lo que vas a buscar es un estado pues de remisión mucho más tranquilo mucho más controlado donde los síntomas sean menos presentes y que también habrá momentos en donde requieras más medicamento y no necesariamente hiciste algo mal o sea simplemente se unieron factores porque la salud pues tiene muchos factores hay muchas determinantes de la salud y no es solamente uno no es solamente lo que comemos no es solamente el estilo de vida son muchos factores que a veces no dependen de la decisión personal o individual y que pueden estar contribuyendo a que pues te salgas de este estado de remisión y ahora necesites más medicamentos y no necesariamente hiciste algo malo pero la concepción que tenemos de ir al doctor buscando una cura buscando el que se quite que pasen dos, tres semanas y ya te sientas bien es algo que afecta mucho a la persona que vive con una enfermedad autoinmune porque esto no sucede entonces se siente como muy agobiada de que la mejoría pues a lo mejor llega y luego se va y otra vez y es una subida y bajada ¿no? Sí, eso es muy importante porque justo el tratamiento en estas enfermedades es buscar la remisión o la calidad de vida o sea que la calidad de vida de la persona sea la mejor que pueda hacer sus actividades de la vida diaria sin ningún problema igual y si toda la vida va a tomar medicamento pero pues que que le permita vivir y entonces sí, eso es súper súper importante y todo esto que estamos aquí recomendado pues es justo como para mejorar esa calidad de vida los síntomas para que no pierdan músculo que también es algo que pasa mucho en estos pacientes no pierdan fuerza y pues la menor cantidad de medicamentos que se pueda pues sí es importante porque siempre tienen efectos secundarios pero sí hay dosis como de mantenimiento que luego les pueden alcanzar a algunas personas y eso es y una de las de las más populares hoy en día es la vitamina D y se dice o sea ya esto es algo muy difundido que ayuda a modular la respuesta inflamatoria y la respuesta en condiciones autoinmunes del sistema inmunológico ¿qué contraste? ¿qué contraste de evidencia al respecto de la artritis reumatoide de la vitamina D? Sí, justo también es de las más estudiadas o sea junto con el omega 3 la vitamina D también es de lo más estudiado y también porque de verdad yo últimamente le he mandado a mis pacientes estudios de vitamina D todos 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 han salido bajo o sea si bajo es menos de 30 y en enfermedades autoinmunes se recomienda si se puede que lleguen a 50 y salen en 12 20 etcétera entonces y sí justo tiene un efecto muy importante en modular el sistema inmune entre otras cosas ¿no? como los huesos también algunas medicinas que se toman pues pueden favorecer la osteoporosis y también si a eso le aunamos que no tenga suficiente vitamina D la persona pues entonces mayor probabilidad de osteoporosis entonces sí es es súper importante a mí es uno de los estudios que siempre me hacen en nutrición vitamina D para ver cómo estoy sí y no es una moda bueno sí se puso de moda pero sí es una necesidad el empezarla a medir sí es una necesidad en muchos casos empezarla a tomar porque cubrirla de la insuficiencia no necesariamente lo vamos a hacer exponiéndonos al sol ¿no? también entendiendo entendiendo que la exposición al sol tiene sus riesgos y que la mayoría de las veces que lo exponemos no exponemos piel suficiente ni tiempo suficiente ni sin protector solar que bueno pues algunos dermatólogos gritarían y pegarían el grito en el cielo de decir que salgan sin protector solar sí es una necesidad y si tienes una enfermedad autoinmune o artritis reumatoide sí hay que estarla midiendo pero ojo con las personas que llevan una pandemia completa tomando vitamina D sin medirla o sea si ya la empezaste a medir la estás tomando tienes que estarte asegurando que sigas teniendo la necesidad de seguirla suplementando y obviamente esto no quiere decir que ya no te deba importar consumir fuentes de vitamina D o sintetizar vitamina D o sea de todos modos estos bañitos al salir de repente al sol es algo muy importante no solamente por temas de la vitamina D sino también por temas hasta de de cuestión de socializar y tener contacto con la naturaleza y el bienestar ¿no? yo creo que también o salud mental claro sí porque aparte también la vitamina D se ha visto muy importante en cuestiones de de salud mental de hecho quienes tienen deficiencia hay ciertos riesgos no es como que sí o sí tenga que pasar ¿no? nos gusta no enfocarnos mucho a temas de de peso yo creo que la nutrición tenemos tanto que podemos hablar como para seguir hablando de un tema que no necesariamente es una determinante de la salud pero sí hay cierta evidencia donde nos habla de la grasa o sea el tema de la presencia grasa en el cuerpo que pueda tener mayor mayor interacción en cuestión inflamatoria ¿qué podrías decirnos al respecto sin enfocarnos mucho a señalar cuestiones de peso y grasa? estamos cerca de llegar al final de este episodio gracias por llegar hasta acá cuéntanos ¿te está quedando alguna duda de este tema? ahora podrás hacérnosla llegar a través de la cajita de preguntas que colocaremos el domingo después del lanzamiento de este episodio ahí estaremos contestando a través de las redes sociales nuestro invitado y yo las preguntas que nos dejes por lo pronto regresamos al episodio pues sí es una asociación bueno en todos los estudios hay asociaciones entre mientras mayor peso así dicen los estudios mayor peso tenga una persona pues quizás peores en los síntomas o sí pero es que es verdad también me he estado metida mucho en temas de salud en todas las tallas y es verdad que todos estos estudios tienen el sesgo de que evalúan el peso pero no evalúan los hábitos de la persona y pues no hay manera de volver a hacer esos estudios como para ver si era el peso o la grasa o eran los hábitos y entonces aquí más bien lo toman como si la persona tiene mucha grasa pues seguro tiene malos hábitos y entonces eso lleva a estos problemas en el control de la atrexia reumatoide pero yo sí prefiero tratarlo más como un factor de riesgo no modificable porque pues o sea si lo puede modificar la persona que bueno pero si no lo puede modificar pues mejor enfocarnos en otras cosas hay muchos sí modificables que son además que cuidan más de esta parte de señalar porque yo creo que esto va llevando mucho al sesgo y a que la persona se aleje muchas veces de un tratamiento porque se está enfocando en algo que ya no puede modificar no necesariamente va a cambiar su tamaño de su cuerpo hace rato mencionabas la dieta mediterránea si de las más estudiadas creo que como patrón dietario en general en la mayoría de las cosas es de las más estudiadas y ahí dentro de la dieta mediterránea está el vino entonces habrá quienes todavía justifiquen su copita de vino porque tienen artritis reumatoide tú qué les dirías al respecto pues fíjate que la evidencia dice que si se asocia o sea es como una relación en digamos que si no toman si alguien no toma nada de alcohol si hay mayor riesgo de síntomas pero si toman una o dos copas a la semana hay menor riesgo de tener síntomas más marcados pero si toman mucho entonces otra vez hay mayor riesgo de síntomas entonces pues yo siempre les digo claro que no es recomendado el alcohol en general aunque sea el vino tinto pero pues también esta asociación es por pues porque puede ser un marcador de bienestar o de que la persona no está tan estresada o tan ansiosa o de bienestar social de que cuando tomamos alguna copa es cuando salimos con amistades etcétera o con la pareja y pues es real que se va a tomar entonces yo siempre les digo no es lo más recomendable pero es real que va a suceder entonces pues solo trata de que tampoco sea en exceso sí pero no puede venir en la receta médica ni en las indicaciones nutricionales hay como recomendación de tómate tu copita de vino porque o sea a lo mejor puede ayudar a modular la respuesta porque tiene aparte muchos antioxidantes y esto es importante pero bueno también lo tienen otros compuestos otros alimentos ¿no? la mayoría de los que mencionamos de hecho la curcumina el jengibre el ajo el azafrán el té verde tiene antioxidantes y no nada más estos hablar de verduras de frutas tienen antioxidantes incluir especias y condimentos hay antioxidantes entonces no es como sé que suena como el pretexto perfecto no necesitas el pretexto si necesitas a lo mejor o de repente quieres tomarlo por una cuestión social ese que sea la razón por la que lo haces pero cuidando no pasarte al exceso porque ya no habría beneficio alguno y al contrario podría afectar muchas otras cosas ¿no? el alcohol no tenemos una ingesta diaria recomendada de alcohol o sea no lo necesitamos ah exacto y además pues los medicamentos que luego se dan en la artritis reumatoide pueden afectar al hígado y pues el alcohol también entonces en exceso por supuesto le sumas ¿qué tanto es el exceso? pues más de una o dos copas sí y estamos por cerrar el tema pero antes de irme para la recta final de este episodio cuéntame si hay algo que digas ¿sabes qué Cris? encontré esto y me parece bien importante mencionarlo o en mi experiencia familiar o con pacientes he visto esto y me parece importante mencionarlo en relación a la alimentación y la artritis ¿como de para tratamiento o de prevención? cualquiera de los dos así algo que digas con esto creo que es importante mencionar pues creo que no hablamos de otros hábitos pero el cigarro sí algo que encontré súper impresionante que nunca había leído es que hay mucho más riesgo de tener artritis reumatoide en las personas que fuman como 20-25% aumenta el riesgo pero si dejas de fumar por 20 o 30 años se quita este riesgo así como si nunca hubieras fumado como que lo malo es que es mucho tiempo pero lo bueno es que sí se puede quitar ese riesgo por el cigarro entonces creo que eso es muy importante y también afecta cuando somos fumadores pasivos o sea como que la pareja fume o en donde estemos estén fumando entonces sí tratar de alejarse lo más que se pueda del cigarro creo que la actividad física también es súper súper importante en pacientes con artritis reumatoide porque en algún momento mencioné que se pierde mucho músculo y pues esas son las mayores causas de fracturas de que la persona pierda su 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 facilidad para hacer las actividades de la vida diaria entonces pues sí tratar de hacer ejercicio de fuerza y con fuerza no me refiero a cargar pesadas pesadísimas sino ligas o ejercicios muy leves pero que sí trabajen los músculos creo que también es algo muy 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 importante pero en cuanto a la alimentación creo que sí dijimos las cosas más importantes que si hacemos un resumen como para que la gente lo recuerda pues sí tratar de incluir frutas y verduras diario disminuir el consumo de carne que no hablamos mucho de la carne roja tampoco pero sí es importante disminuir mucho el consumo de carnes rojas o sea si se puede quitarlas mejor pero pues también hay que pensar en bienestar psicológico y si las aman pues al menos reducirlas a una vez a la semana los azúcares simples también se asocian con mayor más síntomas o sea de lo que decíamos de la rigidez matutina menos energía etcétera y y entonces eso pensando lo que hay que disminuir pero lo que hay que agregar pues ya dijimos un buen de cosas ¿no? como verduras de todos los colores frutas de todos los colores porque también luego se quedan siempre con jitomate y cebolla o siempre manzana porque es la más fácil entonces de todos los colores más pescado si se puede las sardinas son muy accesibles y también son una buena una rica fuente de vitamina D y de calcio mucha agua y ser felices los hábitos de vida que nos van a permitir tener un estilo de vida saludable ¿no? y bien que esto no está peleado con la enfermedad porque a veces hablamos de salud y pensamos que lo contrario es la enfermedad tener una enfermedad autoinmune no condiciona a decir que tienes que vivir en la enfermedad y perder la calidad de vida depende mucho de lo que hagas en tu día a día y va a haber otros factores también que intervengan que no necesariamente son decisión personal me llama mucho la atención lo que mencionabas del cigarro y sí muchos podrían justificar y decir como no pero pues son 30 años ok pero es gradual ¿no? o sea ya el hecho de que tengas uno ya estás disminuyendo estos factores de riesgo que tengas 10 ya disminuiste una parte importante a lo mejor no lo reviertes por completo pero si de alguna manera ya estás teniendo un impacto importante ahí sobre la disminución de la inflamación y factores de riesgo ¿no? y lo valiosa que son las políticas públicas porque desde hace varios años hemos visto muchos esfuerzos en México por el disminuir el contacto con personas que estén fumando en lugares cerrados cada vez más hasta en lugares abiertos ¿no? o sea ya es como a ver esto es un espacio público hay que evitarlo y creo que esto nos va ayudando a todos entender que es por el bienestar de todos habrá a lo mejor alguna persona dentro de ese lugar en el que tú estás y te están prohibiendo fumar que tenga artritis reumatoide que esté buscando disminuir sus síntomas mejorar su calidad de vida así que si tú decides fumar pues también toma en cuenta por qué se hacen estas recomendaciones porque habrá alguien que tu cigarrito le pueda estar afectando de manera indirecta a esa persona sí 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 exacto y ahora sí entramos en la recta final te cuento que en ser nutritivo podcast nos gusta ver la nutrición desde un lado pues mucho más completo no nada más es lo que comemos y si el ejercicio que hacemos que claro que es importantísimo el dormir el buen manejo del estrés pero ver también que nutrimos nuestra parte mental y nuestra parte espiritual es importante para nosotros y nos gusta tener ideas cómo le hacen nuestros invitados para mantenerse nutridos en estos aspectos físico, mental y espiritual cómo le haces cómo disfrutas nutrir tu cuerpo pues haciendo cosas que no tengan que ver con nutrición o sea por ejemplo en la parte física y mental estoy aprendiendo a tocar piano y estoy muy contenta me gusta mucho bailar también o sea soy muy feliz siempre que estoy bailando entonces ahorita no estoy tomando pero estoy buscando clases por si saben clases de baile que le pasemos al dato para que entre a clases sí exacto de reggaetón de preferencia también me gusta mucho ver películas leer y la parte espiritual esa como le haces y en la parte espiritual creo que ahorita la he tenido muy olvidada pero en algún momento estuve meditando en un centro que está por aquí por mi casa y me hacía muy feliz o sea de verdad salía de ahí y aunque me hicieran lo que más me enojó en el mundo yo era muy feliz decía no pasa nada todos estamos entonces eso es lo que más me gusta hacer aunque ahorita lo he olvidado pero siempre pienso bien ya lo tengo que retomar porque puede ser esta pregunta un recordatorio de a ver si necesitas nutrir esa parte que empieces a buscar algún recurso para hacerlo y estamos haciendo un libro de la vida de frases para futuras generaciones ¿qué frases quieres ponerle ahí a futuras generaciones? ¿qué te gustaría decirles? yo creo que que confíen en ellas confíen en por ejemplo a mí me da mucho miedo tener atritis reumatoide pero pero siempre hasta ahorita no me dio eso pero pero pues confiar en que aunque me vaya a dar pues ya hay tratamientos voy a estar bien todo va a estar bien que confíen en lo que pueden hacer en sus capacidades en en su cuerpo y y que aunque tengan miedo porque es normal que todos tengamos miedo de hacer las cosas pues las hagan aunque sea con miedo pues muchísimas gracias Iriana gracias por compartirnos gracias por por guiarnos en este tema ¿hay algo más que quieras agregar o cuéntanos en dónde te encuentran? pues me pueden encontrar en Instagram estoy como svita guión bajo nutrición y ahí me gusta subir recetas que normalmente son balanceadas porque siento que pues justo lo que le falta a la gente son ideas ¿no? de cómo incluir verduras de cómo incluir alimentos saludables balanceados entonces ahí me pueden encontrar o en mi correo que también es svita.nutricion arroba gmail.com perfecto estaremos compartiendo muchísimas gracias fue muy agradable platicar contigo Gris muchas gracias a ti gracias gracias por el tiempo espero no sea la última vez que te tenemos por acá en ser nutritivo podcast estaremos compartiendo sus redes sociales y la información en el boletín recuerda que puedes registrarte en www.budisante.com diagonal ser nutritivo podcast para que recibas los recursos que Eliana nos vaya a compartir resultado de este episodio muchas gracias estamos llegando ya a la recta final de esta temporada número 9 recuerda que la siguiente semana vas a encontrarnos en las redes sociales donde estaremos grabando en vivo vas a estar tú ahí presente si nos acompañas entrevistando a tres colegas que nos van a ayudar a poder profundizar en estos mitos que se hablan alrededor de las grasas si buenas o malas o ninguna de las dos así que te vemos por allá en las redes sociales de ser nutritivo podcast te esperamos para que nos ayudes a entrevistarlos y a cerrar con broche de oro esta temporada número 9 Eliana muchas gracias gracias a ti nos escuchamos pronto gracias algo que compartir en ser nutritivo podcast si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar nuestra convocatoria para ser parte de ser nutritivo podcast está abierta asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal ser nutritivo podcast no aplica para marcas ni promociones de servicios se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios la selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria la validez de la validez Gracias.